Continuamos con más informaciones. Diversas reacciones causó el fallo de la Corte de la Haya, quien rechazó la objeción de Chile y se declara competente ante demanda marítima de Bolivia por 14 votos contra 2. La decisión de la Corte de la Haya de rechazar la objeción de Chile y declararse competente ante la demanda marítima de Bolivia por 14 votos a favor y 2 en contra permite que los jueces del tribunal decidan conocer el fondo del caso, por lo cual se retomará ahora el juicio inicial del litigio presentado por La Paz en abril del año 2013. Y no solo el diputado Udi Javier Hernández, quien a su vez integra la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, dice no estar satisfecho con el fallo de la Haya, pero concuerda con que este no implica ceder territorio al gobierno boliviano. Se ha perdido una instancia en la cual nosotros la habíamos evaluado como comisión con la Cancillería, en la cual nosotros no nos íbamos a arrestar a ninguna instancia que pudiera favorecer a Chile. Este es un resultado claramente adverso y en el cual nosotros tenemos que analizarlo en profundidad junto con la Cancillería y hacer los cambios que sean necesarios. Aquí creo yo que Bolivia ha ganado su campaña internacional de victimización y por otro lado a nosotros nos ha faltado una campaña más agresiva a nivel internacional para poder posicionar nuestra realidad, nuestro accionar jurídico y nuestros argumentos que según todos los expertos de universidades chilenas, expertos internacionales, nos dicen que tenemos la razón. Para el gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, existe unión en nuestro país en torno al tema y como dice el gobierno de Chile no se ha perdido nada. Lo que tuvimos hoy día fue un rechazo de parte de la Corte al requerimiento que hizo Chile de no competencia de la Corte en estas materias, que era un derecho que tenía el país de hacerlo, era un recurso además que había que usar y en eso el país estaba bastante unido y estamos unidos en torno a este tema, lo cual no implica obviamente que el país esté con algunas obligaciones territoriales. Yo quiero dejar muy en claro eso, la Corte nada más lo que ha hecho hoy día es invitarnos a dialogar, a negociar nuevas formas y mejores formas de entendimiento entre ambos países. Salvo no cree que los chilenos rechacen a los bolivianos que viven en nuestro país al conocer este fallo de la Haya y que se trata, dice, de un país civilizado. Sería lamentable, no es permisivo que nos pongamos en una actitud nacionalista en estas materias y creo que el país debe tener calma. Nosotros estamos en condiciones de hacer una buena defensa de lo que son las posiciones chilenas, no está en cuestionamiento los tratados internacionales, los tratados que hemos firmado con Bolivia, no están en cuestionamiento. Lo que está exigiendo hoy día Bolivia es una salida soberana al mar. Quiero decir, entre otras cosas, que Bolivia tiene un corredor que fue cedido por Chile que ellos no han utilizado, no han instalado un puerto ahí. Ahora ellos en Iquique, o perdón, en Arica, tienen bodegas y tienen zonas que están exclusivamente para lo que es la exportación de sus productos hacia el Océano Pacífico. En los orinos, José Cárdenas señala estar muy atento al tema, señalando además que Chile no ha perdido nada y que estos litigios seguirán por mucho tiempo más. La Haya no puede permitir partir este país por la mitad. Donde quieran salir los bolivianos no lo va a poder hacer. Y no se olviden que la parte donde ellos pueden salir sería Arica, y Arica era de los peruanos. Por lo tanto, los peruanos tienen mucho que hablar en este tema. Bueno, pues si le diéramos una salida por el mero gusto de la Haya, porque para mí eso no significa muchas cosas en este momento. La Haya creo que no es un ente referencial que se pueda aportar algo de ellos. Solamente ellos quieren hacer las cosas salomónicamente, lavarse las manos y ganarse los dólares que cobran por este caso. Pero pienso yo que aquí va a ser inconcluso, a no ser que los peruanos quieran darle un pedazo en el norte de Arica, que creo que sería la única salida. La Corte concluye que el objetivo del diferendo es saber si Chile tiene obligación de negociar de buena fe un acceso soberano a Bolivia, al Océano Pacífico, y en caso afirmativo si Chile ha incumplido dicha obligación, enfatiza. Tras esta decisión de la Haya, se retomará ahora el juicio inicial del litigio presentado por Bolivia el pasado 24 de abril del año 2013, y se fijarán próximamente los plazos para que Chile presente su contramemoria.